Consideraciones generales acerca del banco de exámenes de la UMH. El banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad. La resolución de las cuestiones y de los problemas que aquí se presenta no debe ser considerada como la única posible. En muchos casos, la respuesta a cada uno de los apartados del examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa. Vamos a corregir el examen de inglés de la convocatoria de julio de 2017, la opción A. Como hemos dicho ya en el vídeo sobre los consejos generales, todos los exámenes tienen dos partes. La parte A, que es un reading comprehension, una comprensión lectora, y la parte B, que es la expresión escrita, una redacción. En la parte A tenemos cuatro ejercicios sobre el texto. En el primer ejercicio tenemos que contestar con nuestras propias palabras a dos preguntas sobre el texto. En el ejercicio 2 tenemos que contestar si tres frases son verdaderas o falsas y también escribir la parte del texto que justifica esta solución. En el ejercicio 3 tenemos seis palabras extraídas del texto, cuatro de ellas están relacionadas con cuatro sinónimos. Y en el 4 tenemos que elegir la opción A, B o C. En segundo lugar, la redacción tiene que tener aproximadamente entre 130 a 150 palabras y tendrá un valor de cuatro puntos. Bueno, vamos a empezar con el texto. En este caso, en este examen, trata sobre cómo el Brexit ha afectado a los jóvenes británicos que viven en Europa. Una vez hayamos leído el texto, lo hayamos trabajado intentando adivinar significado de palabras que no conocemos, pues ya iremos a los ejercicios. En primer lugar, el ejercicio número 1 vale dos puntos para dos preguntas. Cada pregunta vale un punto. En este caso tenemos las dos preguntas y aquí os hemos puesto la solución copiada literalmente del texto. Si copiara ahí del texto literal, solo podríais optar a 0,5 puntos por cada pregunta. Pero si quisiéramos optar al punto entero, tendríamos que contestar con nuestras propias palabras. En el caso de la primera pregunta, nos preguntan Why do British millennials think of Europe for a future career? Hemos copiado el fragmento literal del texto, pero ahora vamos a ver cómo lo podríamos reescribir. Este fragmento nos dice que los adolescentes, o la gente joven entre 18 y 34 años, están pensando en trabajar en el extranjero y ciudades como Berlín han ganado una gran reputación por su ambiente tan vivo y porque es más barato que el Reino Unido. Además, en ciudades del Reino Unido, esta generación son los que son golpeados más duramente por la recesión. Bueno, pues esta es la parte literal y aquí hemos hecho una reescripción o una... Lo hemos reescrito con nuestras propias palabras. ¿Qué solución hemos dado? Decimos British millennials think of Europe for a future career, since some European cities are more attractive to work because of being more vibrant and cheaper than the UK. Where this generation suffers the recession the hardest. ¿Cómo lo hemos reescrito? Pues hemos utilizado en primer lugar British millennials think of Europe for a future career, que es una frase introductoria que hace referencia a la pregunta. Es decir, hemos cogido palabras de la pregunta, expresiones de la pregunta, para guiarnos en la contestación, para introducir la contestación. También hemos utilizado attractive como sinónimo de appealing, vibrant como sinónimo de lively, cheaper, es una expresión sinónima de low cost of living, y luego también la frase where this generation suffers the recession the hardest, que es una estructura distinta pero que tiene el mismo significado que where millennials are hit hardest by their recession. Ahora vamos a la segunda pregunta, why is the world of millennials turned upside down? ¿Por qué se ha alterado el mundo de los millennials? Y la contestación literal del texto nos decía que desde el Brexit su vida se ha alterado especialmente para los jóvenes porque van a empezar su mundo laboral y hay mucha incertidumbre. Aquí tenemos el fragmento del texto copiado literalmente y vamos a reescribirlo con nuestras propias palabras. As the text states, millennials feel anxious at the beginning of their careers because of the doubts caused after the Brexit referendum. ¿Qué hemos utilizado? En un principio hemos utilizado la frase introductoria as the text states y como os hemos dicho en el vídeo de los consejos generales, no es necesario utilizar una frase introductoria, pero nos puede ser útil. Feel anxious, hemos cambiado, hemos hecho un cambio de categoría gramatical, the anxiety, en sustantivo, lo hemos cambiado al adjetivo, anxious. At the beginning hemos utilizado el sinónimo at the start. Y luego the doubts como sinónimo de uncertainty. Como veis, tanto en la pregunta 1 como en la 2 hemos utilizado muchos sinónimos, hemos cambiado estructuras, etc. Bueno, una vez hemos sacado el ejercicio 1, vamos al ejercicio 2. Tenemos que decidir si tres frases son verdaderas o falsas y copiar la parte del texto que justifica si son verdaderas o falsas. Cada una correcta valdría 0,5 puntos. La A nos dice que las compañías no consideran importante el origen de la persona y es verdadera. ¿Y dónde hemos encontrado esa justificación? Pues en el bárrafo 1, que sería esta frase. Start-up companies are inherently international because of their need for funding and talent regardless of its origin. En la frase B tenemos only young people have been affected by Brexit referendums. Sería falsa. No solo la gente joven ha sido afectada, ha sido en general todo el mundo, pero como nos dice aquí en la segunda línea, the young are likely to be disproportionately affected. que la hemos encontrado en el bárrafo 2. Y por último, en la frase C, Britons living abroad want to get EU citizenship but only temporarily. También sería falsa porque en el bárrafo 4 leemos que no querían la ciudadanía temporalmente, sino que simplemente querían residir temporalmente en los países en los que han ido a trabajar. Ya pasamos al ejercicio número 3. Tenemos 6 palabras extraídas del texto. Remain, preceding, gains, appealing, required in common. De hecho, en estos últimos exámenes ya se dan subrayadas. Y 4 de ellas tenemos que unirlas con las 4 palabras que nos dan en la A, B, C y D. Lo principal, en primer lugar, tendríamos que buscarlas en el texto y decidir si son de la misma categoría gramatical. Podemos hacer un intercambio para ver si tienen el mismo significado. Por tanto, the attractive, el sinónimo sería appealing, the gained sería acquired, como veis los dos son participios, necessary, required, y the preceding sería previous. Y las dos palabras que nos sobrarían serían remain and common. Ahora, a continuación, vamos al ejercicio 4. Tenemos que elegir entre la opción A, B o C. Cada frase correcta se valdría 0,5. Pues en la primera tenemos millennials are highly affected because y la correcta sería la B. The referendum has altered their careers in Europe. La número 2. Brexit is forcing Britons. La correcta sería la A. To make plans in the long term. Y la tercera, some people are thinking about the possibility of becoming EU citizens. La correcta sería la A. Even though they only wanted to be in a different country for a while. Una manera de enfrentarnos a este ejercicio sería buscar en el texto la información al párrafo o a la línea donde aparece esta información y comparar con las tres opciones. En este caso lo hemos hecho también y la contestación de la 1 la hemos encontrado, la justificación de la 1 la hemos encontrado en el segundo párrafo. De la segunda frase la hemos encontrado en el tercer párrafo. Y la última justificación la hemos encontrado en el tercero. Ya pasamos a la parte B, a la redacción. En el vídeo de los consejos os hemos explicado cómo se puntúa esta parte. Sabéis que es sobre cuatro puntos. Y la pregunta en este caso sería What are the advantages and disadvantages of living abroad after you finish your studies? En este examen se le pide al alumno escribir sobre las ventajas y desventajas de vivir en el extranjero después de acabar los estudios. ¿Qué estructura podemos seguir? Como dice el verbo podemos, no es obligatorio. Pues podríamos hacer una introducción estableciendo el tema de una manera general. En el párrafo 2 podríamos escribir las ventajas, en el 3 las desventajas y en la conclusión podríamos hacer un resumen de la idea principal o nuestra opinión sobre el tema. En este caso os hemos dado un ejemplo, os hemos dado una introducción y luego en el cuerpo de la redacción y en la conclusión sobre todo nos interesaba que vierais conectores o expresiones que podéis utilizar. La introducción la hemos empezado con una frase introductoria que nos puede servir para cualquier otro tema. Por ejemplo, It's common knowledge that unemployment is one of the most important issues facing young people in Spain nowadays. Vemos que esto se puede utilizar para varios temas de redacciones. Since many of them have to go abroad after their studies to look for a job. Acabamos la introducción con una pregunta retórica que en este lugar, en este caso, es la misma pregunta que nos hacen para escribir la redacción porque nos puede ayudar a escribir los siguientes párrafos y también a centrarnos en el tema que nos toca. Uno de los mayores errores es que a veces el alumno escribe pero no se centra en el tema que se le pide. El cuerpo, como veis, tiene dos conectores. Las ventajas empezarían con on the one hand y las ventajas con desventajas con on the other hand. on the one hand, working abroad gives you some skills that are difficult to acquire in your country. Decimos que hay una serie de habilidades que son difíciles de adquirir en nuestro propio país y utilizamos el conector for example para dar ejemplos. Después ya pasaríamos a las desventajas on the other hand y hemos utilizado un modismo, una frase hecha not all that glitters is gold. Es interesante que utilicéis modismos pero tampoco hay que abusar de ellos para que no quede una redacción demasiado oscura. Y hemos utilizado también el conector Morova para añadir otro argumento. En la conclusión tenemos el conector in conclusion y as far as I'm concerned. Es un conector de opinión porque yo voy a dar mi opinión de qué me gustaría a mí, si me gustaría trabajar en el extranjero o no. Bueno, con esto acabamos la resolución del examen de julio, la opción A de julio de 2017. Vamos a corregir el examen de inglés de la convocatoria de julio de 2017, opción B. Como habéis visto en el vídeo de consejos generales, todos los exámenes tienen una parte A, un reading comprehension, una comprensión lectora, y una parte B, una expresión escrita, una redacción. La parte A está valorada con seis puntos y tiene cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios que van a ir en función o van a ir resolviendo dudas, preguntas sobre el texto. La pregunta número uno, en ella tenemos que hacer, escribir con nuestras propias palabras, la respuesta a dos preguntas. En la número dos, tenemos que decidir si tres frases son verdaderas o falsas y copiar la argumentación del texto. En la número tres, seis palabras del texto, cuatro de ellas tenemos que unirlas con sus cuatro sinónimos. y la número cuatro, decidimos si la opción A, B o C es la correcta en referencia a una pregunta. Después pasaríamos a la parte B que es una redacción que está valorada en cuatro puntos y tenemos que escribir entre 130 a 150 palabras. Bueno, pues vamos a empezar, empezaríamos primero leyendo el texto. En este caso, el título del texto es John Bon Jovi empowers those in it. Como os hemos dicho en los consejos, tenemos que trabajar bien en el texto, leerlo detenidamente, intentando sacar el significado de palabras que no conocemos, etc. Podemos subrayar en el examen sin ningún problema porque luego esa hoja nos lo podemos llevar a casa. Una vez hemos leído el texto, pasamos a los ejercicios. En primer lugar, ejercicio número uno, tenemos que contestar con nuestras propias palabras a dos preguntas teniendo en cuenta la información del texto. Hay dos preguntas y cada una valdría un punto. Si copiáramos literalmente el texto, como hemos hecho ahora en este caso, solo podríamos obtener 0,5 por pregunta. Si quisiéramos el punto por pregunta, ya tendríamos que escribir con nuestras propias palabras. En la primera pregunta, where has the Bon Jovi's Soul Foundation done? Tenemos como respuesta que esta asociación, esta fundación, ha ofrecido casas más baratas a gente necesitada en diez estados y además ha fundado the Soul Kitchen. Esta sería la respuesta literal del texto que hemos encontrado en el párrafo dos y cómo la hemos reescrito con nuestras propias palabras. According to the text, John Bon Jovi's foundation has carried away different action to help poor people like offering them cheap homes and founding the JBJ Soul Kitchen. ¿Qué hemos utilizado para reescribirlas con nuestras propias palabras? Pues por ejemplo, una frase introductoria according to the text. Como sabéis, no es obligatorio utilizar una frase introductoria pero nos puede ayudar. John Bon Jovi's foundation hace referencia a la pregunta, o sea, hemos cogido palabras de la pregunta para ayudarnos a introducir la respuesta. Poor people es un sinónimo para those in need. Offering cheap homes sería sinónimo de provide affordable homes and founding hemos hecho un cambio de tiempo verbal de el original founded. La segunda pregunta, what does the paid forward model involve? Nos dice la respuesta que este modelo supone que el cliente que va a pagar, que puede pagar, compra una tarjeta para pagar no solo su comida sino de los comensales siguientes. aquí tenemos el fragmento literal del texto del párrafo 3 y lo hemos reescrito de la siguiente manera. As a text states, with a paid forward model, the customers who pay are asked to purchase a car with which you pay both for your bill and the one following you. ¿Qué expresiones hemos utilizado? Pues por ejemplo, la frase introductoria es de text states, with a paid forward model hace referencia a la pregunta, hemos cogido las palabras de la pregunta para introducir la respuesta, customers who pay es un cambio de estructura de paying customers, are asked to purchase es un sinónimo de are requested to buy, both sinónimo de not only but also, bill en lugar de mil, hemos cambiado la factura por la comida, I'm following you sinónimo de next to you. Como veis, hemos utilizado tanto en la pregunta uno como en la dos muchos sinónimos, hemos cambiado estructuras, etc. A continuación, vamos a la pregunta número dos, cada frase correcta valdría 0,5 puntos. Tenemos que decidir si esa frase es verdadera o falsa y tenemos que copiar la parte del texto que justifica la verdad o falsedad de la frase. Para que nos den el 0,5 tienen que estar bien tanto el hecho de que sea verdadera o falsa como el texto que copiemos. La A, the soul kitchen used to be a trendy restaurant in New Jersey. Es falsa, ¿por qué? Porque no es un restaurante a la última moda, sino que it looks like, lo parece, pero es un a community restaurant. Por tanto, tendríamos que copiar esas dos frases del texto, ni más ni menos porque nos podrían penalizar. En la B, people in need can pay for their food by working in the restaurant. Sería verdadera porque el texto nos dice que in need customers volunteer their time assisting with day-to-day restaurant tasks which pays for their own meal. ¿Vale? Ayudando en tareas del restaurante pagarían su comida. Y la C, those in need and those who can pay for their food do not coincide in the restaurant. Sería falsa porque sí que coinciden y además no se sabe quién es necesitado o quién puede realmente pagar su comida. Pasaríamos ya ahora al ejercicio número 3. Tenemos esas seis palabras del texto feed, trendy, empowering, assisting, requested and treated. Y tenemos que unirla con cuatro de ellas, tenemos que relacionarlas con cuatro sinónimos. 0,25 por respuesta correcta. ¿Qué haríamos? Pues en primer lugar buscarlas en el texto. Las seis palabras las buscamos en el texto y sabemos que tienen que ser sinónimos perfectos, es decir, que tienen que tener la misma categoría gramatical. Si es un verbo en pasado tiene que ser un verbo en pasado o si es un sustantivo en plural tiene que estar en plural. Una vez localizadas en el texto podemos intercambiarlas para ver si coinciden en significado. En este caso, fashionable, sinónimo de fashionable sería trendy, sinónimo de commissioning sería empowering, como veis acaban las dos en ing, el sinónimo de provide meal sería fit y el de considered sería treated. Serían también dos verbos en participio. Y las dos palabras que nos sobran serían assisting and requested. Pasamos ya al ejercicio número cuatro, tenemos que elegir entre la opción A, B o C. 0,5 valería cada respuesta correcta. En la primera pregunta, John Bon Jovi's mission is to help people in need by feeding them. En la segunda pregunta, pregunta, all place settings in the restaurants are decorated in a similar way. La C. Y la tercera, in the restaurant, you cannot see any difference between those in need and those helping others. La opción B. ¿Qué hemos hecho para responder a este ejercicio? Pues hemos buscado el fragmento del texto a la que esta frase hace referencia y hemos comparado las tres opciones. En este caso, hemos encontrado la primera frase en el primer párrafo. John Bon Jovi's on a mission to feed them power does it need. La segunda estaría en el segundo párrafo y la tercera al final, en la última línea. Vamos por último a la parte B, a la redacción. Sabemos que tiene que estar entre 130 a 150 palabras y vale cuatro puntos. En el vídeo de los consejos generales os hemos explicado cómo se valora la redacción y en este caso la pregunta es If you were rich and famous what would you do to help others? En este examen se le pregunta al alumno que qué haría para ayudar a los otros si fuera rico. ¿Qué estructura podemos seguir? Podemos, no es obligatorio. Introducción, establecer el tema de una manera general. Cuerpo, puede ser uno o dos párrafos para contestar a la pregunta. Y ya como conclusión podemos hacer un resumen de la idea principal o nuestra opinión sobre el tema. En este caso os damos una posible introducción que establece el tema de una manera general y en el cuerpo sobre todo nos interesaba que vierais el uso de conectores al igual que en la conclusión. Hemos empezado la introducción con una frase introductoria que nos puede servir para muchos temas. According to a recent survey vale, le dice According to a recent survey social inequality has increased dramatically or around the world in the last decades. Ahora utilizamos un conector in fact many families live on charity while others amass a fortune. Live on sería un phrasal verb. Es interesante utilizar phrasal verbs para enriquecer el texto y amass a fortune es una expresión, es una colocación. This situation is quite embarrassing for many of these wealthy people so they decide to help the needed by setting up NGOs organizing concerts and so on. Setting up sería otro phrasal verb. Y acabamos la introducción con una pregunta retórica que en este caso es la misma pregunta que nos hacen para escribir la redacción. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar para seguir escribiendo los siguientes párrafos y también nos ayuda a centrarnos en el tema que nos toca. En el cuerpo hemos utilizado conectores de orden para añadir información con un orden. Por eso tenemos First of all para añadir el primer argumento Besides para añadir un segundo argumento and last but not least para añadir un tercer argumento. También tenemos el conector Consequently que es un conector de consecuencia. Y finalmente en la conclusión tenemos un conector para concluir que es In a Nutshell y luego un conector de opinión porque voy a dar yo mi opinión sobre el tema. I think we have a moral obligation to help those in need. Therefore acabamos ahí con una consecuencia. Bueno, pues con esto acabamos con la solución del examen de julio de 2017 la opción B. Esperamos que os sirva de ayuda para afrontar el examen de esta convocatoria. Good luck.